Me pregunto entonces yo, ¿cuáles son las primeras expresiones conductuales que tiene la violencia psicológica? Me imagino también, pues de acuerdo a cada caso en particular, se debe de dar de algún modo. Pero tenemos alguna generalidad para decirle al muchacho de 15 años que está empezando su noviazgo, muchacho y muchacha, ahorita vamos a tocar el tema de las estadísticas entre sexos, pero ¿cómo poderle decir a un muchacho que está empezando su primer noviazgo quizá, aguas con esta conducta, aguas con esto, porque puede ser el inicio? Bueno, yo creo que todos tenemos un sistema automático que nos indica, esto no me gusta. Entonces, fíjate que me dijo así y no me sentía justo, no estuve bien. Entonces, yo creo que hay que saber escuchar a nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo nos avisa, eso no me gusta. Lo más recomendable sería que de una manera muy socialmente aceptable, yo le comunicara a la otra persona, fíjate que no me sentí bien con esto que dijiste, o fíjate que no me gustó esto que pasó, o ¿qué sucedió? Yo hice algo para, entonces, tratar de que ya no vuelva a suceder y de indicar que no estoy bien. Pero esto significaría que hay que hacerlo desde el primer momento en que esto ocurre. Cuando nosotros aceptamos repetidamente una agresión psicológica sin decir nada, nosotros estamos mandando el mensaje de yo puedo aceptar esto, tú puedes hacer conmigo lo que quieras, yo aguanto. Y yo creo que nosotros tenemos que presentarnos cómo somos y qué es lo que vamos a aceptar. Ahora, desafortunadamente parece que no nos damos cuenta inicialmente cuando empieza la violencia psicológica por el mecanismo este de negación. No, 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 no está pasando nada. A veces sucede que los amigos nos dicen, oye, ¿te fijaste cómo te dijo? Y no, no será. No, ¿qué me dijo? Bueno, entonces también hay que no negarse a lo que dicen los amigos. Nosotros defendemos a la pareja, no es que le ha de caer el bordo, no, sí, si lo quiere mucho, si es muy bueno, si es. Y entonces negamos también la información que viene de un tercero. Por ahí hay una regla que dice que uno debería de tratar a las personas como quisiera que me trataran a mí. Entonces, si alguien está tratando de una manera que yo no soy capaz de tratar a la otra persona, que yo no soy capaz de decirle tal, entonces eso ya está indicando a mí. Pero si hay un malestar en la relación, uno tendría que preguntarse qué es lo que está pasando. O también cuando de repente ya no se me antoja salir, ya no se me antoja que hagamos cosas, ya me la paso mejor con mis amigas. Entonces ese es otro indicativo de que algo, algo está yendo mal. Ahora, el que nos enamoremos, porque así es entre los seres humanos, porque inclusive para que siga habiendo humanidad se necesita que haya parejas, que haya amor, no quiere decir que todo se da en automático. Estar en una relación de pareja indica esfuerzo, indica trabajo de construcción, indica respetar a la otra persona, conocer cómo es la otra persona, y hacer un esfuerzo. Toda relación requiere esfuerzo. Un esfuerzo porque estemos bien los dos, no porque esté yo bien. Que él tiene que hacer todo lo que yo necesito para que yo esté bien. Eso no es construir una relación de pareja, tiene que ser igual para los dos. Es así como se llega a un crecimiento en pareja, que es el ideal, ¿no? No es crecer tú o crecer yo solamente, sino crecer ambos. Esto que dices es muy importante, ¿no? Tener la concepción de que si estoy con una persona, es para ayudarle a que se desarrolle, para apoyarlo en sus deseos. Y lo mismo espero que él haga conmigo. Que si yo le estoy apoyando para que se desarrolle, él también me apoye para mi propio desarrollo. Así es. Me llamaba la atención esta conducta que, por la negación, muchas veces cometemos todos, de volvernos un poco permisibles con nuestra pareja. Es decir, bueno, ya hoy me gritó, pero seguro estaba de mal humor el día de hoy, mañana va a cambiar. Cosa que, por un lado nos comentaba usted, pues inicia la escalada de violencia, lo vuelve entonces una espiral, pero además como yo no estoy diciendo que me molesta, se vuelve una acumulación de tensión que tarde o temprano me lleva a la explosión. Y entonces incluso corro el riesgo también yo de ser violento por esta acumulación de la tensión. Sí, hay unos autores sistémicos que hablan de que cuando hay un acto de violencia no hay una persona que sea responsable, sino que los dos son responsables. Tanto el que agrede como el que permite la agresión. Entonces, se da, bueno, otra cosa es que cuando, para considerar violencia de pareja, no consideramos un acto aislado. Si a mí me asalta con una pistola en la calle, aunque es violento, no es la misma concepción de la violencia de pareja. Es una agresión que yo sufri. Lo que tiene de muy grave la violencia de pareja, sea de cualquier tipo, es que es repetida. Y que esto crea angustia en la persona y crea la expectativa de qué va a pasar y produce muchos males psicológicos. Entonces, se ha establecido lo que se llama el círculo de la violencia, en donde en la relación empieza a crearse la tensión. Generalmente, porque una de las personas está molesta, ya sea porque es muy exigente y cualquier cosa la frustra, o porque tiene una gran necesidad de poder y la otra persona no le satisface su necesidad de poder a su persona. Entonces, la tensión se va acumulando hasta que llega el momento en que estalla y se da el acto violento. Generalmente, desafortunadamente no siempre, la persona que agredió inmediatamente se siente mal. Se siente mal, se siente culpable y entonces pasa a la otra etapa, que le llaman la etapa de la luna de miel. Así es. En donde, perdóname, no sé qué me pasó, yo te quiero mucho, hay regalos, etc. Y la persona agredida dice, este es el hombre o la mujer de la que yo me enamoré y entonces cree que ya no va a volver a suceder. Pero se repite y se repite. Y no es un círculo, aunque Leonor Walker haya dicho que es un círculo, es más bien un espiral, porque la violencia, un acto de violencia que se acepta, tiene el riesgo de que la siguiente vez sea más intenso. Y entonces, pues, puede desembocar en actos muy fuertes. Ahora, tanto si le regresa la otra persona, si a mí me agreden y yo me aguanto un momento, pero después me la cobro, y entonces se va haciendo un espiral. Un espiral cada vez más intensa, hasta que se llega a una situación que dice, bueno, esto no era el origen, por lo cual yo quise tener una pareja. Esto no es lo que la teoría dice, que para eso se tiene una pareja. Se tiene una pareja para vivir más contento la vida, para verlo mejor, para acompañarlos, para apoyarlos.